Música 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás listo para campar? ¡Ja! ¡Estamos en cerca! ¡Astrimen cerca! ¡Nos lejos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y si no lo hubiera? ¡Suscríbete! 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 Ok, la hoz, la hoz, ¡Mamá! 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 ¡Seguí! ¡Ellá! ¡Mamá! ¡Dremel aquí! ¿Vale? ¡Ellá! 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 Straight 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 Pa Sí. Es que es muy diferente. Es que no se tome de abajo, es que no se tome en el caón. ¿Eso lo que pasa? ¿Eso? ¿De acuerdo? Sí. ¿Dó? ¿De acuerdo? drop one two okay nice one go let's go at the middle you go what right here right a driver driver kena but it's not a passenger away 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 okay driverстран right straight straight- straight- straight green it is right driver 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 ¿Cuándo CALMAS? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.